Sofía Álvarez, la madre de Roberto, David Núñez, profesor de música de Roberto Están en Onda Cero Huelva. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Yo tenía muchas ganas de conocer a Roberto, Sofía, también a usted, porque vaya historia la de su hijo, ¿no? ¿Cómo la definiría usted? ¿Cómo definiría usted a Roberto, Sofía? Bueno, yo si tengo que hablar de Roberto, ¿qué voy a decir? Para mí es lo más grande que tengo, ¿no? Bueno, es junto con mi niña, que también tengo una hija. Pero la historia de Roberto es que es una historia de superarse, de superarse él cada día. Es un niño, él tiene autismo y desde que yo conocí el diagnóstico del autismo hasta hoy, Roberto no ha dejado de evolucionar y la verdad, a mí siempre me da muchas satisfacciones, Roberto. Teniendo en cuenta que empezó a hablar a los siete años. Con un lenguaje ya funcional y con comprensión, sí. Él empezó, diremos que antes, ¿no? Porque Roberto está trabajado desde siempre. Muchos profesionales han pasado por sus manos, en el colegio fue muy bien atendido, pero que desde que lo que es tener lenguaje funcional y con comprensión a los siete años, sí. Bueno, y a ver, profesor David Núñez, profesor de música de Roberto, ¿cómo, con esos problemas para hablar, cómo consigue que Roberto, por cierto, está por ahí? No sé, ¿es posible saludarlo? Sí. Él está escuchando. Dirle, a ver si te saluda. Hola, Roberto. Hola. ¿Qué tal? ¿Tro tenéslo bien? Bien. Muy bien, estás en Huelva, ¿eh? Nonda Cero. ¿Habías ido a la radio? Sí, a la radio. Yo sigo ahí. Muy bien. ¿Ahora nos vas a cantar algo? Yo sí. Ah, fantástico, pues estoy deseando escucharte. Claro. Digo, David, ¿cómo consiguió? A ver. Cuando lo conocí ya hace ya tres años, en 2013, digamos que el cantar era una cosita más dentro de la clase de música y cuando, porque tiene buena memoria y todo lo que tú, todo lo que escucha, lo repite, lo memoriza, bueno, pues empezamos a cantar hasta que me di cuenta que realmente cuando cantaba, pues sacaba de él cosas que no hacía durante su día a día. Entonces, pues me propuse potenciar eso al máximo hasta que llegó un día que hace justamente hoy, dos años, el día de la gala de la discapacidad de aquí de Huelva, lo puse en un escenario con músicos en directo, cantando una canción de Manuel Carrasco, y bueno, ya la conexión con el público, con la conexión con los músicos, la interacción animando al público a que me aplaudiera, mirando las miradas, esa complicidad conmigo, con los músicos, pues me planteé que tenía que cantar sus canciones. Porque veía que, además de disfrutar como disfrutaba, pues era un canal para él de comunicación increíble y me propuse, pues bueno, que cantara pero sus canciones y dos días después, ya 5 de diciembre, pues le hice una canción muy bonita, siento, que va dedicada aquí a la madre, a la que se le caían las lágrimas, ¿se puede imaginar? A ver, a ver cómo suena, a ver. No es fácil la vida, cuando quieres saber algo, y no sabes cómo. Poder expresarlo, la gente piensa, que no entiendo, que me cierra mi interior, y no siento, y no sabes que todo, es mucho más complejo, es cuestión de convicción, solo es eso. Y siento la necesidad de expresar mis sentimientos. Increíble. Roberto, canta sobre ti, a ver, a ver, sigue la canción. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Qué emoción. Qué emoción. Sofía, si me emociono yo. La verdad es que para mí es increíble. Por favor. Porque luego él no tiene una comunicación, él no habla en su vida diaria, que él no habla conmigo, él no mantiene una conversación, y sin embargo con la música. Es capaz de decir todas estas frases, siguiendo unas notas. Sí. Total, además mira como tú le has dicho, sigue la canción y que la música, él la vive, o sea que él se le mete dentro, como yo digo, y le saca ahí. Además es una felicidad, si le vieras la cara está súper contento, de cuando suena la música, es otra persona. Hazle una fotografía y me la mandas, Sofía, por favor. Ahora te la ha mandado. Y conocemos a tu niño. Ay, por favor. Pero, y entonces, pero, ¿qué estudia? ¿Solo música ha podido seguir otros estudios? No, él está en un instituto, está en un instituto ordinario, pero dentro de una ola específica, en el Alto Conquero, aquí en Huelva, y la verdad muy bien. Está junto con cinco, son cinco compañeros, cuatro y él, y está muy bien. Es una clase fantástica, un instituto fantástico, y él va, vamos, que está muy integrado dentro. Sigue cantando. Sigue cantando. Sí, sí, él sigue. Ay, por favor. Ahora por abajo. ¿Cuándo tuviste el diagnóstico, Sofía? Buah. Ya desde pequeñito se nota más, antes de los dos años ya se ve que algo está pasando. Él empezó a hacer una serie de cosas, como empezaba a bucear, señaló una sola vez, me acuerdo perfectamente, y luego no señalaba, total. Que entre, a partir de los dos años y medio es cuando yo ya supe que alguien me dijo que podía ser autismo, y a partir de ahí pues empezamos a intentar buscar todo lo que se pudiera, para sacarle todo lo que pudiéramos. Bueno, pues es increíble lo que ha conseguido la música, y seguro que la música eso ya está demostrado hasta científicamente, ¿verdad, David? Los canales de redes que se conectan neuronalmente y que son tan positivas, ¿no? Para muchas enfermedades y como vemos también para un niño con autismo, como es Roberto, David. Sí, bueno, la música a todo el mundo nos llega, y a estas personas con estas características pues no va a ser diferente. Ellos lo disfrutan como nosotros e incluso algunos, como en el caso de Roberto, lo hacen de una forma muy especial. Si hablamos también de música y emoción, ya digamos en la Grecia clásica ya la historia decía que la música hacía que, es decir, influía sobre la conducta de las personas, influía sobre lo que es el ethos. Y bueno, aquí vemos que Roberto es el ejemplo claro de que eso es cierto, de que la música suena y Roberto pues se transforma y siente de una forma muy especial. Pues que lo tengan en cuenta los familiares, los padres, que tengan niños, niñas, con alguna enfermedad neuronal, en fin, la música es muy, pero que muy positiva. Roberto, creo que te gusta más la música que estudiar. ¿Te gusta? Sí, te gusta la música. Roberto es bueno, es bueno, se le da bien las matemáticas y también se le da bien, pero por ejemplo, y la música, y el deporte, pero escribir, dibujar, esas cosas a él no le gustan. Él tiene sus intereses limitados y lo que le gusta a tope. Es lo que le gusta. Gracias, me mandas esa fotografía, la vamos a poner en nuestro programa, en nuestras redes. Gracias, David, de verdad, gracias. Porque con un profesor así, pues se consigue. No, la verdad es que es verdad. David, necesitamos muchos profesores como él, en el sentido de que ha visto las capacidades de nuestros hijos e intenta sacarle todo lo que pueda. Pues un abrazo, de verdad, un abrazo. Gracias a mis compañeros. Míralo, ahí sigue cantando. Ahí sigue cantando. Sí, porque nosotros veníamos preparados con el teclado para que él te cantara una canción en directo. Ah, y él quiere cantar una canción. Sí, si tú quieres te lo hacemos. Es que se lo hemos anticipado y ahora decirle que nos va a cantar un poco de choca. Un trocito. Venga, que ante un poquito y así nos vamos. Vale, pues cantamos en directo y él te canta lo que venía preparado, ¿vale? Gracias. Con estas palabras me dirijo a vosotros. Ese fishermen que ... Allá cambio nada Es un sabidio desde el corazón Es un nada, mas confunda Es mi respeto y mi admiración que en la paciencia nos confundra Es el apoyo que necesito, es posible que avance El trato siempre es más exquisito, a pesar de todos los malos percances Canto con cariño para ti, regalándote esta letra Pa' que sepas que te quiero, aunque a veces pueda perder la cabeza Te doy mi palabra, con Isabel Gemio